en las manos de nuestro Dios y este es un ejemplo de hermanos, hermanos, matrimonios que tienen niños y que no los han presentado, lo que hacemos en nuestra iglesia es orar por estos niños, pedir que Dios los bendiga, Dios los cuide y que en su vida y en el futuro tengan siempre presente a Dios y que su futuro sea diferente, porque los jóvenes o los niños que no tienen a Dios como guía siempre van a sufrir o batallar más que aquellos que dependen un poquito de Dios pónganse de pie y vamos a orar oren pidiendo que Dios bendiga a este niño, Dios bendiga a Nante, Dios bendiga a Cecilia en este momento ¿ok? agache su cabeza hacia el suelo, Padre bendito, Jehová Dios de los ejércitos te doy gracias por la vida y la salud que nos prestas en este día también porque Nante, Cecilia, vienen a ti contentos de que les hayas concedido tener un bebé Arnaldo Ángel, lo ponemos en tus manos, cuídales por favor ayúdale, no sabemos nada sobre el futuro de este niño pero decíamos que la vida y la salud que le des, los años de vida que le des su papá y su mamá lo puedan educar, entrenar en tu santo y bendito camino y así como por primera vez llega a esta iglesia muchos años de vida que le des, siempre está en tu casa, gracias ayuda a Nante como papá, ayúdale a cambiar lo que tiene que cambiar en su carácter, en su persona en su vida espiritual para ser mejor cada día ayuda a Cecilia también como mamá, a cambiar las cosas que tiene que cambiar en su vida y mejorar todo lo que tiene que mejorar y como madre siempre dé lo mejor para sus hijos bendecimos a Nante, bendecimos a Cecilia a Padre, a su niña, Tania pidiendo que juntos, como una familia, junto a Ramiro siempre, 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 que estén en la iglesia apoyen el trabajo de esta iglesia y que este niño siga los pasos de sus padres, de sus hermanitos siempre estando en tu casa de oración trabajando y colaborando en el trabajo de la iglesia gracias por esta bendición gracias por este regalo que se llama vida y que su nombre es Arnaldo Ángel lo dedicamos a ti en esta mañana en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Toma su lugar Amén 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 Amén